Sí, ante la ausencia del Intendente estamos los funcionarios presentes y concejales. Hoy se decidió que la organización estuviera a cargo de relaciones institucionales, del secretario Jorge Varela, de Bruno de Prensa, y acompañando a los funcionarios a este acto conmemorativo de los 40 años del golpe militar, que lo que deseamos es que continuemos en esta etapa de democracia y que nunca más sucedan estos hechos tan aberrantes como fueron, que fue en una etapa mía de 8 o 9 años, donde todavía no tomábamos conciencia de lo que en realidad estaba sucediendo y de lo que hoy estamos viviendo. Yo sí viví la adolescencia hasta el 83, cuando vuelve la democracia, lo viví prácticamente en mi adolescencia en dictadura y les puedo asegurar que no es una etapa muy linda, donde no tenés la manera de expresarte, donde no tenés la manera de estar en libertad, digamos, como hoy lo estamos viviendo en democracia. Que el hecho de estar en libertad no significa que nos transformemos también en extralimitarnos, ¿no es cierto? Así que hoy, bueno, conmemorando este hecho, hemos plantado 40 plantitas en Plaza Pagano. Sabemos que hoy a la tarde también va a haber otro acto con una movilización y termina con un festival, así que, bueno, también están invitados a participar de ese acto y agradecerles, agradecerles por la presencia y que no olviden, que no olviden que tenemos que transmitirle a los jóvenes, a los niños y hacerles conocer nuestra historia. Nuestra historia se debe conocer para tener un futuro mejor. Gracias.